Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero estar acá el próximo año Espero que el video sea diferente Y creo que de todas las acciones Buenas que tenemos Por lo menos se muestren algunas Y no se muestran a lo mejor cuando nos toca Recibir un gol Estar sacando el balón dentro de las redes A mi no me ha tocado mucho la temporada pasada Esta tampoco Esperemos que siga haciendo la misma constancia ¿Sirve para dar valor a tu primer año en el Barça? Creo que no Creo que el valor va por otras cosas Va más en el nivel de juego En la implicación que puede tener dentro del equipo Creo que las cosas se ganan más por ahí Creo que no va tanto a nivel de un premio Creo que siempre pensamos en las cosas grupales Creo que cada uno aportamos Para que las cosas funcionen Y van más por ahí Creo que ha salido de la lista De nominados para el Balón de Oro Con Cristiano, Neymar y Messi ¿No crees que faltaba ahí Luis Suárez? Que la tripleta venía presida Yo creo que sí Viendo lo que han hecho Creo que También mis compañeros Los tres que tenemos en delantera Hoy en día Sin lugar a dudas Son lo mejor que hay a nivel mundial Creo que la temporada pasada Nosotros como club Ganamos prácticamente Todo lo que podíamos jugar Por ende creo que Tenías que estar más presente En todas las distinciones Y todos los premios Pero la verdad que no es así No queda más que seguir trabajando Seguir aportando En título En juego Y la verdad que las cosas hablan por sí solas Pues un honor Yo creo que al final Después de tanto tiempo jugando Y incluso cuando uno pasa A otra vida Es siempre un honor El poder representar A una institución Como la Liga de Fútbol Profesional Al fútbol español en general Y sobre todo Si es en otros países Si es llevando Lo que es nuestro fútbol Al resto del mundo Pues de una forma muy orgulloso ¿Crees que esta es la mejor liga del mundo? Sin duda Tenemos los tres mejores jugadores Posiblemente tenemos Los mejores equipos Que cada año No solo ganan Champions Ganan Europa League Ganan de forma recurrente Competiciones europeas Cuando se tienen que enfrentar A equipos de otros países Entonces no me cabe la menor duda De que es la mejor liga del mundo ¿Y está de acuerdo con los premios Que se han dado hoy? ¿O cambiarías a alguno de algún jugador? No, no, los premios siempre son merecidos Uno puede tener sus preferencias Pero siempre son merecidos Es mucho esfuerzo durante un año entero Entrenando desde julio Hasta prácticamente finales de junio Muchos de ellos Incluso los jugadores de segunda división Y lógicamente siempre, siempre Cualquier premiado es merecido Y por último Tú que has sido portero Claudio Bravo ¿Ha sido merecedor entonces de su...? Sin duda Yo creo que Ha hecho una gran temporada Además en unas circunstancias muy difíciles Venía a suplir a Una leyenda como Víctor Y realmente Además de lo complicado Que es ya defender La portería del Barça Hacerlo Después de un De una persona De un jugador Como un portero Como Víctor Que ha dado tanto rendimiento Te puedo decir Que es sumamente complicado Y todavía tiene aún más mérito Lo que ha hecho Durante el año pasado Y durante este año Que lo sigue haciendo Vale, pues muchas gracias Hasta luego